2 de la tarde, 24 minutos, hay una noticia de la ciencia que le está dando la vuelta al mundo, una investigación publicada recientemente da nuevas pistas sobre por qué hay gente que se la pasa enferma, mientras que a otras casi nunca les da nada, ni siquiera una gripa, o por qué personas mayores tienen mejor estado de salud que algunos jóvenes. Nos despejan las dudas la doctora Fernanda, ¿yo de qué grupo hago parte? Ya lo puedes saber Alejandra, muy buenas tardes para todos. Miren, la clave estaría en nuestro complejo sistema inmune. Gracias a este estudio ya se puede responder con objetividad a la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿cómo están mis defensas? Miren, así como se mide el colesterol o el azúcar en la sangre, ya tenemos las primeras pruebas y métricas para el sistema inmune. Y empezamos a entender mejor por qué unos son más resistentes, no solo a infecciones, sino incluso a condiciones como el cáncer, o por qué unos viven más que otros. Todos nos hemos preguntado por qué hay personas que se enferman menos o más que otras. Científicos alrededor del mundo estudian casos de personas que, por ejemplo, han estado expuestas al VIH, pero no se infectan. O para no ir muy lejos, ¿por qué durante la pandemia del COVID hubo personas mayores que tuvieron síntomas leves, mientras que pacientes jóvenes que hubiéramos esperado que no enfermaran, terminaron en una UCI e incluso murieron? Resultados recién publicados de un estudio liderado por Sunil Ahuya de la Universidad de Texas en los Estados Unidos, dan nuevas pistas sobre este enigma médico y pone sobre la mesa un innovador concepto, resiliencia inmunológica. Por definición, resiliencia quiere decir que cuando yo tengo un ataque o una agresión en el sistema inmunológico, este es suficientemente bueno para tener la cantidad adecuada de inflamación, controlarla y también conservar la inmunocompetencia. Cuando el cuerpo se enfrenta a una agresión como un virus o una bacteria, responde con más o menos inflamación, pero además debe mantener la función y respuesta normal de las defensas. Ese equilibrio es el que ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, algunos se enferman más que otros. El doctor Ahuya lo explica con este ejemplo. Si alguien me diera una cachetada en este momento, yo me voy a inflamar, que es una respuesta muy importante en todos, pero tiene que ser la cantidad adecuada en el lugar adecuado, el tiempo y el tipo adecuado. Cuando esto no está alineado, la gente tiene complicaciones. Esta nueva pieza del rompecabezas se logra gracias al análisis de datos durante casi 10 años de cerca de 50 mil personas de seis países. En él participaron alrededor de 50 investigadores de todo el mundo, de los cuales tres son colombianos. Uno de ellos, el doctor Andrés Gaitán, médico inmunólogo que explica el mayor reto y logro de esta investigación. Y es que esa capacidad de mantener una respuesta inmune óptima ahora puede medirse. Solo se necesita una muestra de sangre y un proceso que dura minutos. Digamos que es una prueba relativamente sencilla. Se hace a través de un procedimiento que se llama citometría de flujo, que se viene usando desde hace muchos años. Se miden dos tipos de células, CD4 y CD8, y dependiendo del balance, se ubica en un grupo de riesgo. Es decir que, digamos, es una prueba que está al alcance de todos, es una prueba relativamente económica, y que con ayuda de su médico tratante pudieran ayudar a determinar en qué tipo de grupo de riesgo se encuentran y tomar medidas al respecto. Con estos resultados y mediciones, los investigadores encontraron que una persona puede clasificarse en uno de cuatro grupos. El grupo uno es un grupo élite, es el grupo de las personas que o no se enferman, o si se enferman se recuperan muy rápido. Y el grupo cuatro es el peor grupo, es el grupo de pacientes que se enferman muchísimo. En el grupo élite, al que pertenecen las personas que casi no se enferman, está alrededor del 60% de la población. Y en el grupo cuatro, o con la resiliencia más baja, es decir, donde están los más vulnerables, está alrededor del 18%. Podemos responder rápidamente y por primera vez en la historia a la pregunta de los pacientes, de doctores que yo quiero ver cómo está mi sistema inmunológico. Lo segundo es que, si yo sé cuál es mi grupo de riesgo, puedo identificar qué riesgo tengo, de que si tengo alguna enfermedad, pues se complique, termine hospitalizado o incluso muera. Lo tercero es tal vez una de las cosas más importantes, es que durante nueve años de seguimiento nos dimos cuenta que aquellos pacientes que mantienen la inmunoresiliencia tienen una mayor longevidad. Además, este nuevo concepto de resiliencia inmunológica también ayuda a explicar una conocida creencia popular. Siempre nos dicen que los hombres somos muy flojos, entonces que cualquier gripa nos bota la cama, pues tenían razón. El sistema inmunológico es mucho más fuerte, es mucho más inmunoresiliente en las mujeres que en los hombres. Los investigadores explican que la resiliencia inmunológica es una capacidad innata con la cual nacemos y mantenemos a lo largo de la vida sin importar la edad. Aún así, las observaciones sugieren que de alguna manera puede modificarse, ya sea disminuir, restaurarse o aumentar, algo en lo que todavía queda mucho por aprender y no hay soluciones milagrosas. Tenemos datos preliminares que sugieren que el ejercicio sostenido mejora la resiliencia inmunológica. Examinamos a un grupo de personas que hizo ejercicio durante 24 semanas, pero cuando dejaron de hacerlo, en tan solo dos semanas volvieron a su estado de base. Por ahora, digamos que lo que en medicina en general está, digamos, aceptado es que una buena nutrición, unos buenos hábitos de vida y sobre todo el ejercicio podrán llegar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Para Carlos Álvarez, infectólogo y epidemiólogo, este hallazgo abre un camino de respuestas a muchos interrogantes en medicina. El sistema de defensa es crucial. Es decir, estamos hablando de unos tres bloques muy importantes en la medicina. Enfermedades tumorales, es decir, cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades infecciosas. El autor principal del estudio tiene claro que esto es un proceso que llevará a más descubrimientos y aplicaciones médicas personalizadas, porque ahora hay una nueva herramienta que permitirá saber, por ejemplo, si la respuesta a un tratamiento o vacuna es por el producto o si está determinado principalmente por la resiliencia inmunológica de la persona.